Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Hoy jueves, los jueves son de las mujeres en Ocasus Fusion Bar, donde todas las mujeres beben totalmente gratis. Aries, asuntos de trabajo, podrían tornarse tensos. Observa detenidamente toda situación conflictiva que pueda estar ocurriendo en tu lugar de trabajo, especialmente durante las horas de la mañana, ya que hoy no será el mejor día para tomar decisiones, especialmente si están relacionadas con un nuevo empleo o un nuevo estudio en el amor. Cuídate, te quieren traicionar. Tus túmulos de suerte son el 3, el 1 y el 16. Tauro, celebra la vida, salud, dinero y amor, estudio, se encuentran ahora muy bien aspectado para ti. Declara o postula que a tu lado hoy y siempre reinará la paz. Verás cambiar actitudes negativas por parte de aquellas personas que laboran o comparten contigo diariamente. Podrás contar ahora con la colaboración de otros en el amor. Hay sorpresas bien agradables para ti. Tus números de suerte son el 47, el 2 y el 31. Géminis, el amor te ronda. Se establecen comunicaciones efectivas con alguien de tu pasado y vuelven a retornar los recuerdos del ayer. Estarás hoy sumamente sentimental, romántica, sensible, soñadora. No escatimarás en tiempo ni dinero hasta encontrar la mejor manera de expresar tu amor a la persona amada. Hoy ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 8, el 31 y el 4. Cáncer, todo lo relacionado con el amor, con el extranjero, se enfatiza favorablemente para ti en el día de hoy. Es momento de poner en marcha todos tus planes de viajes. Podrás lograr ahora algo que siempre habías soñado. Tu intuición se llevará a escoger lo que más te convenga. El éxito está a la vuelta de la esquina. Y tus números de suerte son el 25, el 3 y el 41. Leo, el día de hoy será excelente para limpiar tu mente y tu corazón de todo lo negativo para que pueda dar paso a verdades llenas de luz que van a iluminar tu vida. Atrévete a ser feliz sin sentirte culpable, ya que ese es tu derecho natural. Aquellos que no creyeron en ti están pagando ahora las consecuencias en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Cuidadito. Y tus números de suerte son el 23, el 6 y el 18. Virgo, se impone que te organices en el terreno financiero, en tu estudio, en el amor. Cuídate. Es momento de poner un alto en tus gastos y dejar a un lado esas tarjetas de crédito que para ti son una gran tentación. Acepta tus gastos que no van a parar con la realidad. De ti depende únicamente tu éxito o tu fracaso. Organización y control se imponen en tu vida. Pero sobre todo, cuídate. Cuídate mucho en el amor. El que tú menos piense te puede traicionar. Tus números de suerte son el 7, el 6 y el 15. Libra, valora tu trabajo y tus esfuerzos por superarte. Sigue adelante con tus planes para el futuro y vive intensamente el presente. Es tiempo de nuevos comienzos. Despojate de todo lo pasado y no siga conservando aquello que no sirve de nada. No te conformes con poco. Tú sabes lo mucho que puedes lograr. Y tu momento es hoy. Es ahora. Tus números de suerte son el 22, el 28 y el 7. Escorpión, embrujarás con tu palabra. Y tus gestos se exalten en ti el poder de la expresión. Estarás más transparente, más agresiva en lo íntimo, en lo personal, en el amor. Ya no serás más víctima ni mártir de nadie. Exige lo que te corresponde. Lograrás conquistar el corazón de la persona amada solo con una sonrisa. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 31, el 44 y el 10. Sagitario, te espera un día muy activo. Te identificas con los niños o con aquellas personas más jóvenes que tú, prestando mayor atención a sus gustos, a sus necesidades. Lo que está relacionado con el hogar, con el amor, con la familia, con tu estudio, se intensifica. Cuídate también en la salud. Y sabrás dirigir y dar órdenes con amor, con respeto y con sentido del humor. Tus números de suerte son el 19, el 9 y el 14. Capricornio, las estrellas te llenan de mucha energía positiva. Te fortaleces emocionalmente y te recuperas de algo que parecía no tener remedio. Aquello que diste desinteresadamente regresa a ti multiplicado en miles de bendiciones. El orden y el sentido de dirección retornan a tu vida y en el amor. Cuídate. Cuida también tu salud para que no te arrepientas. Tus números de suerte son el 10, el 18 y el 11. Acuario, te sacude. Algo que creías muy seguro en tu vida. No te inquietes, ya que es asunto personal que tanto te perturba. Tienes remedio. Sé paciente, ya que hay seres de luz junto a ti, indicándote el camino a seguir. Hazle caso a tu intuición, a tu voz interior hoy. Relájate. Piensa que tú sí puedes lograr hasta lo imposible en el amor. Hay sorpresas muy gratas para ti. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 1, el 17 y el 16. Pisces. Aprovecha el día de hoy, jueves, para adelantar tu trabajo. Prepárate siempre para lo mejor y no juzgues el presente por tus experiencias pasadas. Proponte establecerte sobre bases firmes en lo que a tu trabajo o carrera se refiere. Cumple con lo prometido. Especialmente si esta promesa te la hiciste a ti misma. En el amor hay una sorpresa muy agradable para ti. Pero tienes que cuidarte. Cuídate en el amor. Que te quieren traicionar. El que tú menos espera. Tus números de suerte son el 4, el 8 y el 22. Y hasta mañana.